Aunque lo parezca, no es un avión como los demás. Es SOFIA, un enorme Boeing 747SP de la NASA, capaz de subir hasta la estratosfera con un gran telescopio en su bodega para estudiar la luz infrarroja en las estrellas. Una misión en la que participa Helen Tábora, instructora de telescopios del Observatorio Astronómico Fox en Florida. El telescopio para luz infrarroja es algo maravilloso porque es un instrumento que aterriza todos los días y puedes cambiar la cámara o cualquier instrumento que estás usando y puedes hacer diferentes tipos de investigaciones. Sin embargo, cuando envías un telescopio al espacio, ese instrumento desde el momento en que va a ser lanzado ya está desfasado. Y es que volar en la estratosfera tiene grandes ventajas a la hora de captar imágenes de destellos de luz infrarroja que enriquecen el conocimiento de investigadores de la NASA como Tábora. La otra ventaja del SOFIA respecto a los telescopios en cimas de montañas es que viaja por encima del vapor de agua, con lo que se obtienen imágenes más claras. Un ingenio espacial que llevará durante esta semana a Tábora y a otros dos astrónomos a bordo, que se suman a los 62 especialistas en astronomía infrarroja que ya han tenido esta experiencia desde el inicio del programa en 2011, entre los que hay seis alemanes al ser este país europeo uno de los socios. Tábora, que es la encargada de las disertaciones en inglés y español en el Observatorio Fox, se ha inspirado de tal manera con el proyecto que ha propuesto organizar un equipo para hacer un festival de astronomía infrarroja.